¡Campiche! ¡Ay, cabos! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, cabos! ¡Qué barbaridad! Se lleva a Campura y no vuelve más Se lleva a Campura y no vuelve más ¡Ay, hombre! ¡Y no vuelve más! ¡Ay, hombre! ¡Y no vuelve más! ¡Ay, cabos! ¡Mire qué sorpresa! ¡Ay, cabos! ¡Mire qué sorpresa! Se lleva a Campura pa' la portaleza ¡Ay, hombre! ¡Va la portaleza! ¡Ay, hombre! ¡Va la portaleza! ¡Va la portaleza! Campura pa' la portaleza ¡Va la portaleza! ¡Yo, espíritu! ¡Muy, espíritu! Tantico aclamaba, lloraba y decía Tantico aclamaba, lloraba y decía Se lleva a Campura, es la mujer mía Se lleva a Campura, es la mujer mía Ay, hombre, es la mujer mía Ay, hombre, es la mujer mía Oh, my God Oh, my God Oh, my God Oh, my God Ay, hombre, es la mujer mía 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 Gracias.